Año de 1900, presente lo tengo yo En un barrio de Saltillo, Rosita Alvarez murió, Rosita Alvarez murió Su madre se lo decía, Rosita, esta noche no sale Mamá, no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes Y que a mí me gusten los bailes Y Polito llegó al baile y a Rosa se dirigió Como era la más bonita, Rosita lo desairó Rosita, no me desaires, la gente lo va a notar Pues que digan lo que quieran contigo No he de bailar contigo No he de bailar Le echó mano a su cintura y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita nomás tres tiros le dio Nomás tres tiros le dio La noche que la mataron, Rosita andaba de suerte De tres tiros le dieron, solo uno era de muerte Solo uno era de muerte Rosita ya está en el cielo, dándole cuenta el criador Y Polito está en la cárcel dando su declaración Dando su declaración